Eh, buenos días, Pedro. ¿Quieres que te corte el pelo? Aquí en la frontera de los Estados Unidos y México se encuentra un escuadrón especial de aquí Sí, dime. A ver, pues. ¿Por qué no me corta el pelo, Perrita, eh? A ver, sí. Dime, Pedro, ¿qué tienes? Un dólar no tengo. Gracias, Pedro. 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 Gracias, Pedro.